Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más a mi canal y bueno pues hoy os voy a traer un look especial para San Valentín y os enseñaré el outfit que llevo, así que pues nada, os dejo con el paso a paso. El primer paso será utilizar este primer de aquí que es de NARS y es una base alisadora del rostro. Ahora aplicaré mi base de Orleac en el tono 01. Ahora con mi paleta de correctores voy a tomar un color muy clarito y voy a corregir mi ceja. Como pruebas voy a utilizar el Jumbo Blanco de NYX y lo aplicaré por todo el párpado. Voy a tomar mi paleta de 28 colores neutros, voy a utilizar este marrón clarito de aquí. Ahora de mi paleta de Sleek voy a aplicar este tono de aquí que es un marrón que también es claro pero es un poquito más oscuro. Lo voy a aplicar en la almendra del ojo. Vamos a difuminar. Volvemos a la paleta de 28 y vamos a tomar un marrón más oscuro. Volvemos a difuminar. Ahora voy a iluminarme las cejas con este Jumbo. También delineo dentro de la línea de agua. Voy a tomar la sombra blanca de Orleac en el tono 30 y con el mismo pincelito la voy a aplicar arriba. Me aplico el corrector de Orleac. Voy a sellar el corrector con estos polvos de aquí. Ahora voy a tomar este bronceador de aquí que es en el tono Earl Sands, es de la marca Accessorize y con esta parte de aquí un pincelito. Me lo aplico justo al ras de las pestañas. Ahora voy a tomar un pincelito para delinear y mi delineador de Essence en el tono Midnight in Paris. Voy a irme a tomar un tono de orleac. Voy a arru Dåir. Me pondré un rímel para juntar las pestañas naturales con las postizas. Con el mismo bronceador que hemos utilizado antes voy a utilizarlo para darme un poquito de contorno y de color a la carana. Ahora voy a tomar un bronceador mate que este es el chocolate de Too Faced. Voy a poner un colorete mineral, este es de la marca Accessorize también y es en el tono Sensation. Aplico iluminador. Ahora llega el momento de los labios y bueno si os gustan los labios muy cargados en este momento lo que podéis hacer es utilizar un pintalabio rosita. Pero yo quería poneros unos labios un poco fuertes y llamativos como los que a mí me gustan. Y bueno pues para hacerlos lo que voy a hacer es... Primero voy a utilizar un perfilador de Kiko, este es en el tono 710. Como habéis visto pues los he delineado y también he empezado a pintar un poquito en el borde. Entonces ahora voy a tomar un tono de la marca Basic y es el número 03 y es un color también muy oscuro, un vino oscuro. Ahora la parte que falta voy a aplicar un tono rojo. Música Música Bueno pues aquí estoy para enseñaros el video. Bueno pues como podéis ver he decidido ponerme una blusita blanca que creo que todas podéis tener en casa, es normalita, es de manguita corta. Por la parte de abajo llevo un jean que hace como una especie de estampado de serpiente que queda súper bonito. Es así como gris y negro, creo que ya me lo habréis visto en algún otro video. Y lo estoy acompañando con este blazer de aquí que como podéis ver es bastante larguito y lo quiero llevar suelto para hacerlo más casual y desenfadado. Queda muy bien puesto. De accesorios lo que se me había ocurrido es que como bueno pues el blazer es en tono vino pues quería hacerle un contraste de color y se me ocurrió utilizar el azul clean. El azul clean que llevo en el collar y también lo llevo en el bolso que como podéis ver el bolso pues es así. Un tamaño normalito, no es ni pequeño ni grande y luego pues tiene la peculiaridad que lleva esta parte de aquí como para afuera así de estos que se están llevando ahora. De accesorios también le he puesto un reloj dorado, le he puesto un anillo así como de guitarra, un poquito rockero para... Ya que llevo un blazer pues para no hacerlo tan formal y tan serio o de... no sé. Y bueno pues he utilizado estos zapatos también negros, básicos, normales y corrientes que bueno pues para no recargar mucho más el outfit creo que quedan muy bien. Ahora paso a dejaros fotitos para que apreciéis mucho mejor los detalles de este look. Bueno chicas espero que este look con su outfit completo os haya gustado, que lo utilicéis en San Valentín. Por favor dejadme vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo, cualquier tipo de petición, ayuda, sugerencia, lo que sea, me lo podéis dejar en comentarios. Bueno pues espero que este vídeo te haya gustado y no es que eres nueva no te vayas sin suscribirte. Y si ya formas parte de mi canal dale a me gusta y déjame tus comentarios que me encanta verlos y leerlos. Y nos vemos muy pronto en otra edición aquí en mi canal. ¡Chao!